Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más los saludamos siempre con el mismo cariño, la misma gratitud al Señor de poder tener esta oportunidad de encontrarnos con ustedes allí donde están, ya sea en el trabajo, en el automóvil, viajando o, quién sabe, compartiendo con amigos. Esto es, creed en sus profetas, el momento oportuno para reflexionar en la palabra de Dios y también motivados, inspirados por el Espíritu de profecía, que no es otra cosa que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas de las Sagradas Escrituras actuando poderosamente en la vida, el ministerio, el trabajo de una joven llamada Elena White y que aún con poca instrucción, pero con la dirección de Dios, ella pudo escribir más de 100.000 páginas a lo largo de su vida y esas páginas son plasmadas en diferentes libros que conocemos como la colección del Espíritu de profecía. Para traernos este consejo, esta inspiración, cada día contamos con la presencia del Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y estamos juntos agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos de meditar diariamente, de profundizar diariamente en el mensaje de Dios. Hoy lo hacemos sobre Isaías capítulo 8, pero antes enviamos un abrazo de cariño, de respeto y deseando toda la bendición de Dios a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Así es, Pastor. Entonces nos introducimos ya en el tema de hoy que fue presentado anteriormente ya en Reavivados por su Palabra y explicado por su persona varios pasajes de todo este capítulo. Ahora tomamos unos pocos pasajes y los explicamos con la ayuda del Espíritu de profecía y aquí nos está hablando acerca de poner la confianza en las naciones, en las naciones que no conocen a Dios. En otras palabras, poner la confianza en hombres, en seres humanos. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice Elena White sobre lo que ocurre cuando colocamos nuestra confianza en hombres? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 268, ella lo explica de esta manera. Los que saben cómo orar, que saben que son las invitaciones del Evangelio de Cristo, que conocen la inmutabilidad de sus promesas, deshonran a Dios cuando ponen su carga sobre los hombres finitos. Se parece que a nosotros nos es más fácil confiar en lo finito del ser humano que en lo infinito de Dios. Siempre es correcto deliberar juntos, es correcto conversar juntos, es correcto aclarar ante los hermanos y el pastor las dificultades que se presentan en cualquier empresa. Pero dice, pero no deshonren tan grandemente a Dios por depender del hombre por sabiduría. Busquen a Dios para tener la sabiduría que viene de arriba. Pida a sus colaboradores que oren con usted y el Señor cumplirá su palabra. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la Biblia es más categórica todavía cuando dice que maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Pero en el equilibrio, el espíritu de profecía, la Biblia insiste. No hay problema en que conversemos, que confiemos uno al otro y que nos ayudemos, pero reconozcamos nuestra limitación. O sea, la ayuda humana tiene un límite, aún con buenas intenciones, aún motivada en el amor, aún motivada en una experiencia, en una vida de sabiduría. Tiene sus limitaciones, pero la ayuda de Dios es pura, es santa, es sabia. Entonces, busquemos la orientación, el consejo, la presencia, la dirección de Dios en nuestra vida. Insisto, sin dejar de conversar con gente de confianza, familia, amigos, líderes religiosos, pero sobre todo buscando depender de la palabra viva y permanente de Dios que vive para siempre. Interesante que el pasaje parece decirnos, no hay problema en intercambiar ideas, porque de la conversación pueden surgir ideas, pero en realidad quien da el discernimiento para tomar la decisión es Dios. Claro, sobre todo si tú eres una persona que caminas con Dios. Entonces, ya lo has consultado a Dios, Dios te ha bendecido, te ha dado respuestas. Así que cuando me transmites tu experiencia, me estás transmitiendo una experiencia que has tenido con Dios. O sea, que puede ser valiosa. No, no tengo por qué desecharla, pero no es definitiva, porque Dios puede renovar ese consejo, puede mantener esa misma manera en que te ayudó a ti, o puede mostrarme otros caminos y suplirme necesidades de otra manera. Es importante la ayuda entre nosotros, sobre todo cuando es una ayuda que nace en un corazón que teme a Dios. Claro. Que lo respeta, que tiene cariño por Dios y por su voluntad. Pero por sobre todo tenemos que buscar la orientación de Dios para nuestra vida. Qué bueno. Pastor, un poco más adelante, allí el autor de Isaías, que es el mismo profeta Isaías, hablando de aquellas personas que confían en los hombres en vez de confiar en Dios, dice, muchos tropezarán entre ellos, caerán, serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. O sea, algunos continúan en esa decisión de confiar más en el hombre, y en vez de solucionar los problemas, se ven cada vez más enredados en una red de la cual no pueden salir. Esa red se me ocurre como una trampa de Satanás. ¿Cómo es que trabaja Satanás para seducir, para entrampar, para enredar a los hijos de Dios? Es buena la pregunta, es buena la palabra también porque, aunque es negativa, pero digo para clarificar, Dios trabaja para invitar y el enemigo trabaja para seducir. Dios trabaja para liberarnos y el enemigo trabaja para entramparnos, porque la naturaleza de Dios es el amor y la naturaleza del enemigo es la destrucción, es la maldad, es el pecado. Entonces, mientras uno procura salvarme, el otro procura destruirme. Entonces, las herramientas que utilizan son distintas. Dios va a invitar, Dios va a suplicar, Dios va a rogar, Dios va a apelar para tu corazón, para tu mente, para que entiendas, para que visualices el valor de su mensaje. El enemigo te va a engañar, te va a mostrar que reluce, pero no reluce. Y Elena de Juez dice así, muchos de los que se han mantenido incorruptibles caen en la trampa que Satanás, mediante un mal pastor, mediante un hermano, mediante un líder religioso, incluso en ese sentido dice, que hasta un líder religioso puede ser utilizado por el enemigo. Les ha armado con diferentes pretextos y excusas. Usted ha disimulado las tendencias de su corazón opuestas a la pureza y la santidad. La mosca es seducida por el brillo de la telaraña. El pez es atraído por la carnada que está en el anzuelo y luego es engañado y atrapado. O sea que así trabaja el enemigo, con espejitos de colores, con luces, con brillos. Y así ocurre, fíjate, los chicos, las personas que lamentablemente destruyen su vida con las drogas, piensan que no, que alcanzan un estatus en la vida, de bienestar. O sea, nos vende el enemigo, nos vende como muy valioso lo que finalmente termina siendo destructivo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de las trampas de Satanás. Toda esa trampa, toda esa excusa, todo ese pretexto son herramientas que el enemigo utiliza muy bien. Y solo quien está unido a Jesús puede tener ojos abiertos para saber diferenciar una trampa de un camino verdadero. Interesante que usa la ilustración de una telaraña. Sí, el brillo de la tela para la mosca. Exacto. Interesante que una vez que cae atrapada la mosca no tiene fuerza ya para salir. Por más que bata las alas ya no tiene fuerza. Necesita una fuerza externa. Necesitaría una fuerza externa para poder escapar ya de la mordida mortal de la araña. Ahora, a ver, es bueno ese punto, esa ilustración que estás planteando porque aún en esa situación todavía hay esperanza. Claro. Si nos aferramos a Dios. Pero si podemos evitar caer en la trampa mejor porque el mismo Dios que tiene poder y amor para sacarme de la trampa tiene sabiduría para mostrarme cómo evitar caer en la trampa. Entonces, ¿para qué esperar en el fondo del pozo o hundiéndome en el lodo, en la tierra movediza, en la arena movediza, si el Señor ya me indicó que no vaya por ese camino? Qué bueno. Qué linda ilustración, amigos. Nosotros vamos a tener algunos instantes. Queremos darles unos consejos y enseguida volvemos. Hola. Acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritas por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal o visite una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos todavía el momento oportuno para ofrecerles una nueva invitación. Y quería solo recordar otra expresión de Isaías, pero que guarda relación con lo que venimos conversando, que de paso era una de las expresiones bíblicas que más le gustaba a mi madre. Y Isaías dice que Dios es el que saca nuestros pies del lodo, del barro, del pecado y nos coloca sobre una roca firme. Que esa sea tu experiencia en este día. Ahora vamos a orar. Gracias Señor por mostrarnos un camino diferente. Gracias porque nos das fuerzas y también nos das tu palabra, tu experiencia y tu sabiduría para que no seamos seducidos por las trampas del enemigo. Ayúdanos a ser victoriosos. A no caer en la carnada del enemigo, en los brillos, sino a profundizar tu palabra, tu camino, tu verdad y a transitar por él. Y si alguien está desesperado, moviéndose en el lodo del pecado, de la culpa, del fracaso, de la soledad, de los miedos, por favor Señor tíranos una vez más tu mano salvadora y colócanos en un camino firme. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y agradecidos nos despedimos, solo por unas horas, para volver a encontrarnos por medio del nuevo tiempo, Señal de Esperanza, en su programa Creer en sus Profetas. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.